El artista es un joven que ha acaparado toda la atención de todo el mundo, adultos, jóvenes, niños, los abuelos. Él es Emilio D. H., ¿verdad? Emilio D. H., bienvenido, Emilio. Gracias, gracias por la invitación. Estamos a Teo, estamos aquí, me encanta venir aquí. Yo soy Natal de San Francisco y tú sabes, siempre estamos aquí. Tú sabes que Emilio D. H. fue el creador del Drill Bachata y crearon un tema épico donde se montó una personalidad de aquí de San Francisco que es muy difícil, y que se monta en un tema. Y el hombro logró eso. Dice que fue una chepa, pero eso es una bendición. Es una bendición. Estamos hablando del ícono aquí de San Francisco, de Miguel Valerio, Don Miguelo, que ese tema muy sonado, Emilio D. H., Miguelo y John Scrape. John Scrape, John Scrape, John Scrape. Los tigres míos que están claros. Los tostados, son tostados. No, no, tostados 56, porque él sabe que cuando empezamos esa vuelta, ellos tenían una página llamada, tostados 56. Ah, ¿verdad? Claro. Mire, Emilio, ¿cómo surge? Primeramente, hazme la historia. Yo le hemos hablado de eso. Probable la historia, la gente de los sosorosos, ¿cómo surge el tema fuego? Porque es un tema tuyo original, donde entonces se involucra a Don Miguelo y los muchachos de los tostados que nos tostamos, niños, dos personales. Gerald G., dime. No, eso es simple. Estábamos trabajando mientras todo el mundo estaba vacacionando en su Semana Santa. Yo estaba en el estudio trabajando con Gerald G. Estábamos trabajando un tema que se llamaba como Bachata, pero le cambiamos el nombre porque a Miguelo le escuchó la pista, le gustó y toda la vuelta. Entonces, Miguelo lo retiró a Gerald G. Dijo, yo quiero montarme en esa pista, vamos a trabajar. Entonces, yo le dije, cójalo como que es suyo y haga lo que usted quiere. Y nosotros le caemos atrás y fluimos y ahí estamos. Oiga, porque la idea era tuya. La idea, sí, la original, la primera, sí, pero después la cambiamos y la pusimos al estilo de él. Se modificó, se modificó, se echó de a topa. No, no, porque nos adaptamos a él, a su idea. A lo que nosotros diga. Claro, es a lo que diga, pero tú. No, porque él no es, prácticamente no es lo que él diga, sino porque al final mi parte quedó igual, intacta. No, 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 ¿sabes lo que me refiero a eso? Que esto es un tipo de experiencia que el productor también, tú sabes, le da su toquecito a la música. Sí, exacto, no, porque hay que llevarse de la experiencia porque también no es lo que uno diga siempre, pero que mayormente uno tiene que llevarse de la experiencia y el que sabe él, en ese caso, nosotros le dijimos, le vamos a caer atrás, vamos a fluir con usted, fluimos, y se dio, tenemos más de 200 mil views orgánicos sin ponerle esteroides, ni esa promoción de esa de YouTube que hacen los artistas de aquí, ni nada de eso, tú sabes. Los artistas de aquí. No, no, pero eso no es nada. No, no, la promoción que hace, porque hay una promoción diferente a lo que hacen los artistas de aquí. Claro, claro, no, pero ese tema para mí, a lo que hacen los artistas de aquí. Lo que salen ahí, ¿tú ves? No, porque el tema se trabajó. Lo que pasa es que tú no puedes forzar el mingo, eso se deja así, porque el tema no se está trabajando y sigue corriendo solo. Sí, pero óyeme, la forma del drill, ¿tú entiendes? Que yo no lo había escuchado, lo escucharon de aquí, y me excusan porque pasa un poco los líos. Yo escuché ese bachateo en ese coro, o sea, miro de H, Yera, en la realidad, pues sí que no lo escuchó en otro lado, no puedo decir, no, fulano lo hizo primero. ¿No entiendes? Después fue que salió Martín Lora con una vaina, pero ya lo detectaba primero. ¿Quién es? Martín Lora. Salió por ahí con una guayada, una vaina, pero no sabemos que no estamos en gente. Estamos aquí. No sé qué, un diputado. 056, estamos aquí, no estamos en gente. Es diputado. Diputado, es. Hombre, no, si menciona un político aquí, tiene que pagar. No, 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 no. Ah, ok. Emilio, tú eres de aquí, nativo de San Francisco. Sí, sí, yo nací aquí, un par de calles de aquí, en el Nacional, tranquilo. No, ya, ¿de qué sector eres? Yo soy de la salida de la capital, yo vivo en, por ahí. Uh, tú sabes. Doblando, doblando. Doblando por ahí. Lo importante es que de aquí se está colando con los muchachos del guero, los muchachos del barrio, que siempre están aquí. Sí, sí, no, porque yo soy del guero, lo que pasa es que yo no, el guero mío no hay aquí, el guero mío de fuera, pero estamos aquí, estamos en el guero, y con esas pintas no dejan entrar para el guero. Está. Están trabajando, están trabajando. Proyecto Futuro, de Emilio de H. Estamos trabajando para la cosita, un par de vainitas, vienen un capuchino, un rocheré de... Sí, sí, porque capuchino, espérate, capuchino como esa rama, de ese remeneo que tú hiciste. No, son pana, yo no, no, capuchino es mío, capuchino es mi vida de consejos, que me han funcionado, y se le agradece mucho también. O sea, quién es pana de hacer rullar, que el día que yo fui a entrevistar hacer rullar, estaban ellos haciendo coro. Oh, sí, ah, con hacer también se me estaba olvidando, un par de cositas también. Un capuchino es un chacho humilde, que siempre está activo. Sí, siempre está activo, nos mantenemos en chateo, en cura y vaina. Entonces, tú vas a seguir la línea del drill, vamos a trabajar el drill, normal, seguimos el drill, porque no está funcionando, pero también vamos a implementar lo que es otro estilo de trap, porque el trap tiene un par de ramas diferentes, al igual que rap, al igual que reggaetón, que tienes una subrama que viene siendo el dembow, pero ya el dembow, el dominicano lo puso como más de nosotros. Una marca. Y un saoki, una vaina, como que si no es nosotros, no es eso. No es eso. No, está bien, muchachos. Sí, sí. Camila, con tus nervios, tú puedes hacer cualquier pregunta. Voy bien otra vez, Dios mío. Claro, no, pero es que yo me la tiran ahí todita. Mira, Emilio, aquí, pues, nos ven personas obviamente de distintas edades, dos cosas. Uno, ¿quién es Emilio D.H.? Para que las personas te conocen un poquito más. Y también, ¿qué diferencia Emilio D.H. de los demás en el ámbito del género urbano? Bueno, lo que diferencia a Emilio D.H. de los demás es el nombre, Emilio D.H., que ellos no lo tienen, eso es una parte. Y mi apellido artístico, que es D.H., que significa Dominican Hustler en español, o sea, ador dominicano, que entonces yo me considero que yo me diferencio de ellos, simplemente con la forma de yo josear el trabajo y el empeño que yo le pongo a las cosas que yo hago, y por eso salimos con esa calidad y esa imagen impecable que tenemos, como 4K en vez de salir D.H. de.H. 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 Tú tuviste unos problemitas con los muchachos que son de aquí, pero están radicados allá en el norte, cuando salió la vaina del drill con bachata, de quién lo hizo primero, no sé, y tú te enteraste en el flow de eso, de que había una pequeña de ríe, de que nosotros somos, nosotros somos de que, de que lo 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 como era, la vaina del drill. Y yo le escuché primero a él, tú ves, pero quién es, pero te estoy diciendo que salen, salen, salieron más gente relucida, que ellos eran los que posicionaron el drill, lo que te lo trajeron por primera vez a Replica Dominicana, él sabe. Yo no sé decirte, porque puede ser que ellos hayan tenido problemas conmigo, pero yo con ellos no, porque simplemente no ando mirando para los lados, yo estoy enfocado en lo mío, mi vaina. No puede ser también, Emilio, puede ser de que ellos lo hayan tirado primero, pero no con el éxito que tú has tenido, ¿no entiendes? No, es que, ¿cómo te digo? Al tiempo que yo saco mi música, mi trabajo es bien pensado, bien trabajado, nada es que a lo loco, bien meticuloso, todo yo lo hago bien. Cuando este disco vino a salir, teníamos más de seis meses que estaba trabajando ese disco. Ya, que es un producto que están tirando, que no es a lo loco. Porque eso es como que tú vayas a tirar una marca de Salah, un ejemplo, para ponerlo fácil, una marca de Salah, tú no vas a venir y te dirás que tú vas a hacer un Salah, me lo vas a envolver en su vaina de Salah, me lo vas a tirar para el mercado, si no es así, tú tienes que hacer una campaña publicitaria, tienes que buscarle una imagen al logo del Salah, y todo, eso no es a lo loco. no, bien pensado, tienes que empezar así, como muchachos, claro, tira tú, tú ves, yo no voy a hacer una canción todos los días. tira el mío, porque tú, él quiere ponerme, porque... no, porque tú... esa es lo que te está diciendo, ¿a quién te lo está diciendo? ¿por qué crees que uno está todavía como una persona? lo que se quilla, porque uno hace un comentario, consejando los manitos, tú ves, y se quilla, no, quédate con los otros. no, porque a mí no me importa, que coja el consejo, el que lo quiere, el que no lo quiera, el que no quiera, pero que saca, no lo coja, porque tú, tú, tú límite va a ser el propósito que tú te pongas, a dónde tú quieres llegar, eso tú tienes que hacer lo mejor de ti, para tú llegar lo más lejos posible, si no tú no llegas. tú sabes que ya se abrieron la discoteca, y ese tipo de cosas, tanto aquí como allá en el norte, tú estás tocando party ya, jefe. Aquí no, ahora mismo no, pero ya, allá hay un par de party, par de vainita, que ya que uno se acercala y se pone vainita muñeca, tú sabes, se recogió y de toda la vaina. Que se compra un par de cadenas más de las que tú tienes. ¿Puede ser? No sé. El motor mío se arregla con una cadena de esas, de las que él tiene. Señores, Emilio, las redes sociales. Me pueden seguir en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, como EmilioDH56. Los números de contacto, un party privado por ahí. Yo lo manage, yo lo manage. Eso por ahí, tranquilo, porque no estamos haciendo party, venimos en vaina, bacanería, por un par de días, no vamos para atrás, porque tengo compromiso allá, tengo como ocho party allá. Me voy, fecha de esta semana, no se puede decir, tú sabes, me voy. Entonces, tienen que esperar los empresarios. Vuelve para 3 en diciembre, por ahí. En diciembre, tienen que esperar en diciembre, para contratar el hombre. Vuelve en diciembre. Ya ustedes saben, Emilio, muchas gracias, estamos activos aquí. Gracias por la invitación. Y este programa siempre, viendole a la puerta a los talentos.